A ver, este es completito, completito, pues este tiene 4X menos 3Y más 2Z igual a menos 7, 2X menos Y más 5Z igual a 2 Y X menos Y más Z igual a menos 2 No, hay que hacer un truco Tú puedes cambiar el orden de las ecuaciones como a ti te dé la gana O sea, yo voy a poner primero la que tiene la X sola Y luego la que tiene el 2X Y luego la que tiene... Y ahora le voy a llamar a esta F1 A esta F2 y a esta F3 Bueno, lo que te he dicho Tienes que operar primero la segunda con la primera F2 con F1 Para que de alguna manera la X se simplifique con esta Entonces aquí está claro que tienes que multiplicar la primera por menos 2 Entonces yo escribo la segunda 2X menos Y más 5Z igual a 2 Y menos 2 por F1 sería menos 2X más 2Y menos 2Z igual a 4 Tienes que multiplicar esta por menos 2 Y ahora la sumo Y ahora la sumo 2X menos 2X es 0 Menos Y más 2Y es Y Y 5Z menos 2Z más 3Z Igual a 2 más 4 es 6 Vamos bien Ahora hay que hacer la F3 con la F1 Entonces como esta tiene un 4 Quiero multiplicar esta por menos 4 Para que al sumarlo me dé 0 Es decir que sería F3 Si esto tiene un 4 delante Y esta tiene un 1 Hay que multiplicarla por 4 Y restar Ese 3 sería 4X menos 3Y Más 2Z igual a menos 7 Y ahora si multiplico la primera por menos 4 Sería menos 4X Más 4Y Menos 4Z Igual a menos 4 por menos 2 Más 8 Y de aquí me sale 4X menos 4X es 0 Que era lo que yo quería Menos 3Y más 4Y Y 2Z menos 4Z Menos 2Z Igual a 1 Vamos bien Y ahora nos queda este sistema La primera se ha quedado igual La segunda Si, la primera siempre se queda igual Y ahora me queda Y más 3Z Igual a 6 Y menos 2Z Igual a 1 Y ahora fíjate que esto es un sistema De dos ecuaciones con dos incógnitas Que se hace por reducción Que GAU es reducción Pero en vez de ser con 2 es con 3 Entonces el último paso Opera F 3 F2 con F3 Para que se vaya la Y Esta es muy fácil Porque con restarla ya la Y se va O sea que habría que hacer F2 Menos F3 F2 Y Más 3Z Igual a 6 Y menos F3 Sería cambiarle el signo a este Menos Y Más 2Z Igual a menos 1 Claro Estás cambiando el signo La está multiplicando por menos 1 Yo la multiplico por menos 1 Todo Y ahora la sumo y me queda 5Z Igual a 5 No, voy más allá Todavía Un poquito más La primera la dejo igual La segunda la dejo igual Y en la tercera Yo solo tengo Z Este sistema está triangulado Si tengo 0 de aquí para abajo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Con S Una vez que ya lo tienes triangulado Es muy fácil Saca la Z Z sería 1 Una vez que tienes la Z La sustituyes la segunda ecuación Para sacar la Y Sería Sí Y más 3 por 1 Igual a 6 Quedaría Y más 3 igual a 6 Y sería 6 menos 3 3 Z es 1 Y es 3 Y ahora de la primera Ya que tengo YZ Sería X menos Y Más Z Igual a menos 2 Me queda X menos 2 Igual a menos 2 O sea que X es 0 Puede ser No es un resultado extraño X vale 0 Y ya está Y ya tienen las 3 soluciones X igual a 0 Y igual a 3 Y Z igual a 1 Este es completo Y tiene 3 pasos Sí Y es un sistema compatible Es posible determinado Porque tiene una solución Nada más Te digo que es completo Porque tiene todos los pasos Primero hay que operar F2 con F1 Luego F3 con F1 Y ya me quito la X de aquí Y una vez que se te queda así Tienes que operar F2 con F3 Para que se te vaya la Y En este caso ha sido muy fácil Porque solo era recta Y una vez que lo tienes escalonado Ya te saca la Z Sabiendo la Z Saca la Y Sabiendo la Z Y la Y Saca la X